Una nota llegó a la casa donde vive su familia para advertirle que no hable en la audiencia que se celebrará en crimen organizado a fines de mayo. Dicha instancia se desarrolla ante el pedido de procesamiento del fiscal Luis Pacheco contra MAD, pareja de Mónica Rivero, y NFR, hermano, por la comisión de un delito de lavado de activos en calidad de autores. Según supo subrayado, la carta dice que cierre la boca si no correría sangre, y concluye que para la próxima empiezan a bajar gente. Ante la amenaza, fue solicitada la custodia para los familiares de Rivero. La mujer fue procesada el 28 de febrero por estafa y falsificación de documentos. Las maniobras, que realizó durante 10 años, significaron un perjuicio de 7.600.000 dólares y 1.400.000 pesos a la empresa, surge de la denuncia, según se indica en el auto de procesamiento. Rivero declaró que el dinero lo gastó en viajes, compras, estadías y juegos de azar en el Conrad de Punta del Este. La imputada estuvo prófuga durante dos años.